Enfoque, periodismo de opinión Para mí es muy importante y muy valioso para nosotros como indígenas Nunca hemos visto así como esta hora Pero esta hora hemos visto, mejor dicho, bueno, magnífico Para que los niños puedan, que se sienten cómodos Y también para realizar algunas actividades, algún evento, algunas reuniones Está muy bien, muy bien, muy impactante para nosotros ¿Qué opinión le merece? Ah, pues, muchas gracias, le digo, pues, muchas gracias a esta hora Y que el Señor siga bendiciendo No solo de hoy, sino que continúe esta hora, pues, a todas las comunidades No solo de este recuerdo, sino otro recuerdo que nos hace falta también La rectora de la institución educativa Mamagüe, hermana Araceli Serna Describió la visita del mandatario Pacheco Álvarez Con esta frase, hechos de obras, pero sobre todo la presencia Hace la entrega de estos polideportivos, restaurantes escolares, internados, baterías sanitarias Un evento que pasa a la historia, que en cada sector rural recordarán a lo largo de la historia Como a lo largo fue este recorrido por el río Orteguaza Estos son gestos de humanidad Que no solamente un gobernante se hace presente en campaña Sino también con hechos de obra, pero sobre todo de presencia Gracias por venir, hacer presencia en nuestro pueblo y escucharnos Reconocemos los esfuerzos de la administración Para poder atender adecuadamente las múltiples necesidades Que por diferentes medios nosotros les hacemos llegar Sabemos que son muchos los esfuerzos que realizan para poder darnos gustos a todos Y nosotros resaltamos de manera especial los últimos que han hecho año tras año Como es la dotación a internados Para su conocimiento Nuestra institución alberga o atiende en su población De manera preferencial el pueblo indígena corehuaj Un 98% pertenece a esta etnia Solo los que no somos indígenas Estamos aquí en la sede principal Que somos en este caso la minoría Somos alrededor de 530 estudiantes De los cuales están repartidos en su mayoría En las 10 sedes que quedan ubicadas en las 10 comunidades indígenas Donde se atiende la básica primaria En esta, la sede principal Solo se atiende de sexto a once Estamos atendiendo o garantizando El servicio educativo de 192 estudiantes Dándole continuidad al bachillerato Con el servicio de internados Los cuales tenemos 107 internos Somos uno de los internados más grandes del departamento En número Desde finales del 2015 Se anunció la implementación de la jornada única Pero solo en el año 2016 a mediados Y gracias a la buena gestión del ingeniero Fener de los Ríos Permitió la implementación como tal Ampliando la planta de personal El crión de Milán Solano Exalta igualmente las obras En esta visita del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez Quien fue a verificar la calidad de las mismas Y todo lo que ha ejecutado en su administración De verdad que nos sentimos muy complacidos Muy contentos Motivados de estar recibiendo Una obra importante Acá en la comunidad educativa Mamagüe Ríos Es un trabajo que Se ha hecho de manera mancomunada Un trabajo interinstitucional Las comunidades indígenas La institución educativa Mamagüe Y con el apoyo de la alcaldía también Y por supuesto de la gobernación Nos sentimos muy complacidos Nuestros sinceros agradecimientos Al gobernador del departamento del Caquetá Que siga con esa dinámica Con ese entusiasmo Apoyando a las comunidades más necesitadas Del departamento A la población vulnerable Y que también siga con ese espíritu Que tenga O sea que siga con ese espíritu De colaboración con las comunidades indígenas también Necesitamos más acompañamiento Más apoyo De parte del gobierno seccional Y también del gobierno nacional Bueno pero el gobernador Anunció una obra de electricación Para Aguas Negras ¿Qué opina sobre este proyecto? Ya creo que es un hecho Ya es una realidad La interconexión eléctrica Del resguardo indígena de Agua Negra Si hoy lo permite Próximamente a mediados de octubre Diciembre ya vamos a tener La interconexión eléctrica Cosa que le agradecemos bastante Al gobierno departamental En cabeza del doctor Álvaro Pacheco Álvarez ¿Cuántas personas benefician con este proyecto? Con este proyecto van a beneficiar Aproximadamente 520 familias Con una población de 800 personas El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez Recorrió los centros poblados de Milán Con entrega de obras Dejando a su paso La consolidación de la institucionalidad Que recorrió caceríos Por tierra, por río y por aire Todo esto hace parte de un proyecto En los cuales he entendido Que el respeto por la dignidad humana El respeto de la inclusión Es lo que hace la verdadera paz Que queremos los colombianos Y los caqueteños Y hemos entendido El que poder apoyar Nuestras comunidades indígenas Eso genera que Tenemos un referente indígena En mi departamento Que se llama Arley Maldonado Que muchos de ustedes postularon Con una terna que pedí Para que él sea el enlace Directo de las comunidades indígenas Con el gobierno departamental Hoy por hoy Quiero contarles que La entrega de la batería sanitaria Para las mujeres Es una priorización Que han hecho Nuestros docentes Nuestra rectora Con el equipo técnico Que tenemos en la gobernación Y que hoy por hoy Es una realidad Pero que no es solo esta batería Que estamos entregando Solo aquí hoy En esta institución educativa Mamagüerri Joaché Sino que En la suma De lo que estamos entregando En Milán A nuestras instituciones Rurales Dos mil millones de pesos Para mejorar La calidad educativa En solo el municipio De Milán Para cada uno de ustedes Niños y niñas Y hombres y mujeres Pero en todo el Caquitán Son cincuenta mil millones Que estamos invirtiendo En infraestructura Entendiendo Que la educación Es la plataforma Y la base Y el desarrollo De hombres y mujeres Como ustedes Por eso estamos aquí Manifestándoles Que no solo estos proyectos Vienen sino otros Y quiero contarles John Jairo Vamos a Ya se contrató Aguas Negras Electrificación rural De las comunidades De Aguas Negra Doscientos cincuenta y cinco millones Que en diciembre Aspiro que prendan El bombillo Las comunidades Vienen de Aguas Negra Y también quiero contarles Que Ya me di cuenta Cuál es la próxima necesidad De Mamagüe Rijo Ache El internado La cubierta Para que podamos Con la cubierta Tener un escenario Para seguir trabajando Y que estos niños Y estas niñas indígenas Sean el presente El futuro Y el mañana Del departamento Del país Y el mundo También contarles También contarles Que No ha sido fácil Contarles que Estamos disponiendo Maquinaria Para arreglar La vía San Antonio Ya la alcaldesa Nos suministró El combustible En el día de hoy Tenemos Una 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 maquinaria Catorce volquetas Una motoniveladora Porque es que La lluvia Ha hecho que se Detrioren todas las vías Del departamento Y estamos trabajando En ellas Pero también contarles Que el gobierno nacional Se quitó la cabezal De las vías Del Caquetá Y nos la dejó Solo a los alcaldesas Y al gobernador Infortunadamente No contamos los recursos Para mantener Más de 5 mil kilómetros Pero ahí vamos En eso no nos quedamos Seguimos trabajando Para beneficiarlos a ustedes También decirles Que es mucho Lo que hay por hacer Mientras las necesidades Van disparadas Las soluciones van llegando Pero de verdad Me voy con el inmenso Compromiso de Agradecer Haber probado El cazave Que producen ustedes Y el pescado Que estaba Muy sabroso Comidas típicas De ustedes Ver sus bailes Eso me llena de emoción Porque vengo De una cuna humilde En los cuales Respeto Las costumbres Respeto Los ideales De cada uno De los demás Por eso Hoy por hoy Considero que hemos Seguido avanzando En tener un gobierno Digno para ustedes Hombres y mujeres Hay mucho más por hacer Aquí he tratado Con la profesora Araceli La hermana Araceli Rectora Que llegue la dotación Del internado Son 73 internados Que tengo Y por primera vez En la historia En los tres años Que llevo de gobierno A las instituciones Les he hecho llegar Algún detalle De dotación Que hice Recorté costos De educación Pasé algo Para los internados Dándole a 5 mil niños Del Caquetán Mejores condiciones No se que le dieron En este año Hermana Araceli Ayúdeme Que le dieron La estufa 10 colchonetas Dos armarios El tanque de agua 5 mil Todos esos son detalles Que mejor dicho Debería ser muchos más Pero el próximo año Cuente que priorice Que van a editar Y le vamos a dar Otros elementos Y el próximo gobernador Que llegue Sigue dándole elementos A ustedes Porque lo que queremos Es no dar por dar Aquí lo que yo quiero Que reciban Es lo que ustedes prioricen Y por eso Créamelo profe Que vamos a revisar Ya le dije a Noli Que fue muy linda La capilla La felicito Y felicito a las comunidades Que son los que también La han apoyado En este Vamos a ver como la apoyamos Con la cerámica Y el piso Jimita va a quedar Para apoyarle Y dejarle ese regalo A Tioche Mamá Mamá Y Ya estamos revisando Mis técnicos Ustedes vieron Los ingenieros Tomando las medidas De la cubierta ¿Cierto? En los próximos días Aspiro Que con los recursos Que ahorra este año El próximo año Pueda dejarles ese regalo A ustedes Con todo el cariño Y de la presa Bendiciones para ustedes Y muchas gracias Por recibirme Gracias por los detalles Gracias a ustedes Y comunidades indígenas Créame Que todos los detalles Que me han dado Los indígenas Jamás los regalo Siempre tengo un sitio Para los detalles Que ustedes me dan Dios les pague Muchas gracias Por el afecto Y un abrazo para todos Enfoque Periodismo de opinión